cada vez que se refiere a combo por combo o combo por es el puerto combo es porque si aquí dice puerto como es porque por este mismo mini din de 8 pines tengo dos capas físicas distintas si no dice por combo sino que simplemente por es porque es una sola capa física la que está allí y aquí lo que están dando una recomendación de que mire aquí tengo las dos capas físicas 485 y 232 entonces aquí tengo aquí tengo las posibilidades de las comunicaciones esto es esto es esto es esto es para toda la familia o sea esto es un for esto es un data sheet de toda la familia micrologis es decir los micrologis 1.000 los 1.100 los 1.200 los 1.400 y los 1.500 entonces dice aquí ok que realice de acuerdo a sus necesidades listo entonces el channel cero el canal cero que para el caso de de nuestro compañero es el único que tiene yo tengo dos canales porque tengo dos puertos y dice así es rs 2.32 rs 4.85 este sería un caso que es un puerto combo ok o sea que soporta los dos pero quienes tienen esa capacidad el micrologis 1.100 y el micrologis 1.400 solamente o sea en la familia micrologis los que tienen puerto combo por el mini din son el micrologis 1.100 y 1.400 en este caso yo tengo el 1.100 estoy acá entonces ¿qué pasa con las otras familias? pues ese puerto mini din va a trabajar rs 2.32 listo y vamos avanzando en cuanto aquí estamos viendo capas físicas capas físicas que es lo que me interesa identificar listo y aquí dice lo siguiente estoy en la misma descripción de la familia entonces tengo la familia micrologis 1.200 micrologis 1.200 R micrologis 1.100 y 1.400 ok el micrologis 1.200 dice rs 2.32 un puerto de comunicación es el conocido como el canal cero pam es un mini din de 8 pines listo pero dice que solamente es un puerto de comunicación rs 2.32 mientras que el micrologis 1.100 dice que tiene el puerto de comunicación y tiene el rs 2.32 slash rs 4.85 o sea soporta las dos capas físicas por ese mismo conector mini din de 8 pines listo y además de eso pues de estos equipos se le agrega 10 base t y 100 base t para poder tener comunicación sobre ethernet que sería el canal 1 listo y tengo un bueno este es para el micrologis también que como les dije les estaré compartiendo todo esto lo tengo en curso ya con el micrologis entonces queda claro que su micrologis 1.200 tiene soporta capa física rs 2.32 pues no quiere decir que no soporta protocolos no es que la capa física rs 2.32 si usted por ahí puede hablar todos los protocolos el df 1 porque por ahí es que lo está programando el modbus rtu maestro esclavo si y creo que hay otro listado miren aquí tenemos en general miren lo que está diciendo para rs 2.32 communications miren todo lo que tenemos tenemos handshaking o sea señales de control tenemos todas estas velocidades nos podemos conectar a modem para poder de manera remota con modem sino que eso ya no se usa casi como programar el equipo si uno quiere programar envío de mensajes que es lo que estamos hablando de compañero mensajes asci df 1 que es un protocolo propietario half duples y como maestro esclavo dnp3 como esclavo solamente solamente el micrologis 1.400 puede hacer eso modus rtu maestro y esclavo que es el caso entonces el tío soporta df 1 full duples y df 1 radio móvil entonces como se interpreta esto vuelve y juega la capa física rs 2.32 soporta todo esto que están diciendo ellos aquí incluido evidentemente su equipo que tiene la capa física rs 2.32 en este caso solo se podría comunicar dos equipos usted tiene capa física rs 2.32 entonces usted que puede hacer con eso por allí primero programarlo como lo está programando segundo configurarlo para que por ahí se conecte con una balanza con un lector de código de barras si quiere eso es intercambio de mensajes asci y si quiere ya con un protocolo como el que le estoy mencionando ahí esas opciones como modus rtu se puede comunicar con un hmi con un variador con controladores de distintas variables por ejemplo con un control de temperatura con registradores pero se puede comunicar con un solo equipo a la vez ok pero entonces ellos venden unos módulos porque vuelve y juega que esto todo es negocio entonces ellos venden unos módulos o uno puede usar un adaptador de capa física para pasarse de 2.32 a 4.85 si me entiende hacia donde voy y al hacer eso pues lo que hago es permitir que este equipo que nomás tiene rs 2.32 pues tenga la capa física rs 4.85 y se pueda meter en una topología por ejemplo de bus donde hay hasta 32 equipos si me entendió la jugada que se haría allí o sea todo se programa normal para hablar por 2.32 pero lo que pasa es que lo que hace usted es pasar esa información de 2.32 a 4.85 y usted se pega a una red de 4.85 pero necesita el adaptador ellos tienen un producto ellos tienen un modulito si un modulito pero pues esos son marcas pero usted no necesariamente tiene que comprarle a ellos todo pero ese modulito le puede servir entonces ¿qué pasa? supongamos, supongamos que ese equipo usted lo va a usar como maestro de otros equipos pues acuérdense que la capa física 2.32 solo lo deja comunicarse con uno solo pero si hacemos el cambio a la otra capa física si nos amplía todas las posibilidades de Micrology 1400 Modbus TCP en ese equipo ese está montado aquí está Modbus RTU con el equipo 1200 este lo voy a habilitar con estos módulos adicionales para que tenga la capa física rs 2.32 de los equipos que tenemos acá les habilito también esta comunicación con Unitronis Modbus RTU ¿cómo se hace Modbus RTU en este equipo Celio? ¿cómo se hace Modbus RTU en el M91 de Unitronis? bueno y montamos ¿cómo se hace Modbus RTU en ese 7200 de Siemens? se los comparto y voy a montar con ya que tenemos este equipo porque pues lo tengo aquí y como siempre pues yo trato de hacer muchos tutoriales pero a veces no me da el tiempo pero aquí tengo ¿cómo? dice que dice variador Danfoss hijo muy bien entonces variador Danfoss por el protocolo Modbus RTU también para que ustedes vean en equipos físicos cómo es que se se hace todo el proceso cómo yo hago todo el proceso para hacer una comunicación en esta versión del RS Logis 500 si tú escoges el equipo mira que tú tienes varias opciones para tu mismo equipo tú tienes la serie A y la serie B y la serie C o sea las tienes todas en esta versión no se te queda nada por fuera ahora ¿cuál es la diferencia entre yo ah, yo cogí la serie A y puedo programar el PLC? sí yo cogí la serie B y puedo programar el PLC? sí yo cogí la serie C y puedo programar el PLC? sí en lo que es programación de la estrategia de control de los PLCs allí no hay mucha diferencia ¿dónde es que cambia y afecta escoger una serie u otra? en las librerías que manejan los protocolos ahí sí hay situaciones si yo por ejemplo nomás tuviera una serie la A y de pronto ellos hicieron un cambio un ajuste en una librería y habilitaron más servicios de ciertos protocolos pero no están en la serie A sino que van a estar disponibles en la serie B por eso aquí en mi documentación que empecé a organizar para estos equipos miren lo que dice tu mismo equipo 1200 si escoge la serie A ¿qué tienes? DF1 full duplex DF1 half duplex slave DH485 y Modbus RTU solamente ¿como qué? ¿como qué? esclavo como esclavo hijo entonces mira si tú no lees bien esto de pronto llega yo programé con seriedad y tú quieres que el PLC sea maestro no se va a poder porque aquí te está diciendo que la seriedad solamente permite que él sea esclavo de Modbus RTU pero si vas y escoges el mismo tipo de PLC pero coge la serie B ¿qué tenemos? lo mismo aquí en DF1 full duplex esto también está igualito esto está igualito pero aquí es que está la diferencia ¿por qué? porque mira Modbus RTU era lo mismo y ASCII read and write o sea que puedo leer y escribir en ASCII en la serie B pilas porque uno ahí se puede uno claro uno a veces quiere hacer cosas y el equipo no da no da no da no da y uno quiere desbaratar todo buscar el error en muchas partes pero el error está aquí nomás ¿si es claro o no? ¿me está entendiendo este concepto? ¿me lo entienden? de que debemos saber que cuando escojamos una serie que estamos ahora con Alambrale y con Siemens es exactamente lo mismo sino que con Siemens se habla de la versión del firmware versión 1 versión 2 versión 1.1 versión 1.2 versión 3 versión 4 evidentemente cada versión que yo escoja es una mejora o actualización de funcionalidades del programa por ejemplo en ese acueducto yo venía acostumbrado a implementar en los 17.200 el protocolo Modbus y venía eso me los había de memoria entrenado ya pues tanto tiempo con eso y me pero trabajando en versión de firmware o la 1 nos la daba en la 3 y me llegó un equipo y ese equipo tenía como versión de firmware 4 oh cambió todo o sea la forma de configurar el protocolo ya no era la misma pero no es que no soportara el protocolo sino que al traer un firmware más nuevo el más actual ellos decidieron cambiar cómo hacer la configuración entonces ese tipo de cositas ocurren cuando uno se cambia o está moviéndose entre firmware miren el caso donde la ha buscado uno en el manual o qué esto por ejemplo es una información consolidada de un blog especializado o sea este comparativo no está no está hecho hacia este nivel pero lo voy a compartir muy bien o sea aquí está el comparativo para el 1200 para el 1100 que es el que me interesa y para el 1400 sino que yo ya lo tenía porque cuando estoy implementando el 1400 ahorita les cuento acá hemos dicho ahorita se van a dar cuenta ustedes mismos vengan les sigo enseñando acá arriba y se van a dar cuenta ustedes mismos algo una situación y ustedes me van a decir cómo se soluciona entonces miren pero entonces esto yo los comparto para que sepan este comparativo miren qué pasa si escoges serie C serie C tiene lo mismo hasta aquí ya por ejemplo que tiene DF1 full duples DF1 half duples aquí venía solamente como slave mira que en esta versión ya lo puso master o slave o sea le agregó el perfil de maestro que no lo tenías acá en serie B DH485 sigue estando allí y aquí viene otro cambio veníamos con hasta ahora nunca habíamos soportado Modbus RTU como maestro solamente como esclavo aquí ya lo soporta como maestro o como esclavo y ASCII RedRide o sea que aquí también ya entonces conclusión escoger una serie o la otra me puede afectar las comunicaciones la respuesta es sí es es que hay que ser cuidadoso con esto entonces bueno ahí les estoy contando yo por mi parte por mi parte tengo mi equipo 1100 acá y miren que hay serie A y serie B venga les muestro algo para que se den cuenta algo bien chistoso este es el mismo software que yo le pasé a ustedes ahí lo puse los que tengan equipos de Alambrale pues miren yo tengo el 1100 ¿qué ocurre? ¿qué pasa con esta RS Logis 500? ¿qué pasó aquí? tengo solamente la serie ¿qué? serie A hijo serie A muy bien y acá me están diciendo que para el 1100 hay serie A y hay serie ¿qué? B pero tengo una tengo una tranquilidad que no es lo que le estaba pasando al compañero ¿cuál es la tranquilidad? dice que en cuanto al canal 0 que es el el mini indio 8 pines es lo mismo no cambia ¿sí ven o no? o sea en el canal 0 que es el mini indio 8 pines que es donde está todo el estándar de seriales para mi caso como es combo soporta RS-232 RS-485 no cambia ¿qué puedo hacer? todo esto por aquí lo puedo hacer como por ejemplo me interesa mucho R2 Master o Esclavo con el DF-1 es que yo puedo programar ese equipo ASCII, leer, escribir listo ahora ¿dónde están las diferencias? en el en el canal 1 que es el donde está el RJ45 que es donde están los servicios de Ethernet ¿listo? donde están los servicios de Ethernet por lo tanto por lo tanto si hay una diferencia claro Ethernet IP si solamente en el esquema de mensajes explícito explícito si bootTP ya vamos a ver pruebas ahora que es eso de bootTP client de HCP client también vamos a ver esto que es SNMP server and client estos son los mensajes no de correo sino que estos son los mensajes de gestión así como vimos en el en el data logger que está que puede hacer ajuste de real time clock por internet y también mensajes de gestión que en el Nobus el equipo Nobus tenía este tipo de de servicios tanto así que yo tengo les voy a dejar o sea para que vean que esto es real vengan yo creo que en el Nobus cuando estuve a ver Nobus mirenlo allí está allí está miren ahí está todo lo que soporta por ejemplo este equipo este equipo soporta miren este equipo todo lo que soporta en la parte de ethernet TCP y P que entonces que tenemos FTP SMTP mensaje de correo electrónico envío de mensajes correo electrónico SNMP los mensajes de gestión y de y de notificación HTTP es el servidor web Modbus TCP el protocolo Modbus TCP y se puede conectar a la nube de ellos pero esto es una nube propia de ellos entonces ahí se muestra la configuración aquí atrás dice hiperterminal si lo ven este hiperterminal está conectado a la dirección IP y al puerto para yo poder escuchar esta función y miren que acá le está reportando lo que está ocurriendo con los emails ahí voilà miren miren todo lo que está reportando y aquí lo explico o sea este video les va a servir mucho para que entiendan porque los otros tal vez son muy fáciles demostrarles demostrárselos sino que muy pocos equipos tienen ese protocolo SNMP en este caso si ustedes observan miren que él yo como estoy conectado por el hiperterminal a la dirección IP y al puerto de él al puerto donde yo me conecto a este servicio él va diciendo todo por allí miren retrain later connection ahora aquí por ejemplo intentó abortó la conexión vuelve intenta abortó la conexión me está diciendo que el servidor IP no lo encontró que de una vez como no lo encontró deshabilitó la función de envío de emails vuelve y restarting firmware versión 1.64 esto es porque se reinició ese equipo reset times listo cinco veces inicializó vuelve otra vez server IP no fund me está diciendo todo hasta que por ejemplo por aquí miren lo que dice message después de venir de que Sousfield send aquí venía de abortar y deshabilitar listo y aquí están intentando aquí si ya empezó a decir el envío de mensajes fue exitoso cerró la conexión restable aquí como que reinicia reinicia pues reinicia el equipo vuelve inicia mensaje envió exitosamente cerró la conexión y vuelve hace todo esto mire que él se va diciendo todo y va diciendo todo si es del sistema qué pasó con el sistema se reinició qué pasó con el servicio cloud se inicializó qué pasó con el servicio email se envió no se envió si esto no estuviera al estar esto para uno esto es clave estratégico por supuesto porque yo me estoy dando cuenta de que lo que estoy configurando qué con esto para qué me puede servir para saber que uno está haciendo las cosas bien excelente eso es porque es que si no yo estaría un poco a ciegas por ejemplo yo tengo que enviar un mensaje de correo electrónico y no llega el mensaje y yo que digo bueno y en dónde está el problema si me estoy conectado si tengo bien la dirección IP del servidor de correo no lo tengo bien o sea empiezo yo como a tratar de buscar dónde está el problema cuando me pego a escuchar los mensajes aquí están todos los mensajes todos los mensajes del equipo aquí voy dándome cuenta y yo me doy cuenta que hay problemas por ejemplo aquí me doy cuenta de que venía con problemas por acá por ejemplo yo les decía que para mi micrology 1100 entonces la serie A tiene todos estos servicios pero en la serie B ¿qué tiene adicional? vamos a ver mire que en SNMP puede ser Server or Client Servidor y puede ser Cliente y en HTTP Server es lo mismo y puedo tener la detección de direcciones IP duplicadas ¿qué es eso? eso finalmente es bien pues una funcionalidad en los PLCs pues es interesante ¿qué pasa? yo no sé si ustedes notan que cuando conectan una red en su computador y se da otra IP pues le dice dirección IP duplicada o hay otra dirección IP igualita bueno un mensaje de esos no sé si lo han llegado a ver en su computador alguna vez o sea ¿qué pasó? en la red hay dos computadores con la misma dirección IP y eso genera un conflicto evidentemente tanto así que el primero que entró ese queda con esa IP el otro no va a poder entrar eso es el primero que llegó ¿qué pasa con los PLCs? pues si llega a ver una IP él está metido ahí trabajando y llega a ver una IP otro equipo tomó una IP parecida o intentó tomar la IP que tiene el equipo pues sale un mensaje en este caso en los Micrologis en esa pantalla sale un mensaje puede ser que que el mensaje salga de conflicto de error o que sea muy directo como que diga que hay una dirección IP duplicada no me acuerdo bien cómo es el mensaje pero sí lo saca pero hay algo más bravo allí que me ha pasado con los Micrologis y es que cuando ocurre eso el PLC queda bloqueado bloqueado literal y o sea si alguien le intenta tomar su dirección IP a él él llega la detecta saca el error y se quedó en error hermano y entonces quedamos en problemas porque un PLC en error pues es tan sencillo como usted llegar y decir no pues reiniciémoslo y ya todo vuelve a la normalidad pero eso lo sabe uno que maneja esos equipos pero usted en una planta llega a todo el mundo llega a los de mantenimiento y que eso no se conecta que la plataforma no arranca no recibe datos y es que el PLC está en error porque alguien le quiso poner otra dirección IP le quiso poner la misma dirección IP que él tenía eso es este este servicio de poder detectar eso bueno eso es bueno pero el efecto es malo porque queda el equipo queda el equipo por fuera hay que reiniciar ese equipo casi siempre Micrologis 1100 aquí está todo el modelo completo y aquí está la serie y la revisión esto es lo que hace referencia al software serie A serie B serie C serie D ¿listo? entonces por ejemplo si yo estoy en serie A B pues yo puedo usar la serie A sin problema porque estoy por debajo porque voy a perder funcionalidades pero no pasa nada y si necesito usarlo en la serie B lo voy a poder usar si lo necesito usar en la serie por ejemplo supongamos que existiera la serie C ahí ya no voy a poder tener esa funcionalidad de la serie C por debajo si todos me puedo ir bajando pero por encima no voy a tener lo que esté por encima no lo puedo tener y vamos a hacer la búsqueda y aquí si está el 1400 y tengo las dos posibilidades serie A y serie serie B observen esto como afecta las comunicaciones en directo aquí se lo voy a mostrar supongamos que yo escojo si estamos grabando si supongamos que yo escojo serie A listo y yo vengo aquí donde dice la configuración de los canales entonces miren esto está asociado a los canales el canal 0 y el canal 1 son los que trabajan los estándares seriales perdón el canal 0 y el 2 son los que trabajan los estándares seriales pero el canal 1 es el que trabaja Ethernet observen algo aquí está en todo el tema direcciones IP y todo eso miren los protocolos que puedo llegar a tener tengo bootTP de HCP no puedo habilitarlo solamente puedo tengo bootTP SNTP Server Enable SMTP este es el de mensaje de correos si no está habilitado lo puedo habilitar y este es el servidor web listo miren lo que tengo esto es channel 1 y es Ethernet y esto es lo único que tengo por ningún lado dice modboost SP si y tengo las posibilidades de moverme un poco frente a las las capas físicas pero yo me quiero concentrar en esto por ningún lado dice modboost SP eso es coherente por eso le decía que casi siempre esto no falla esto es coherente con lo que dice aquí está diciendo que en el canal 1 en serie A esto es lo que yo estoy leyendo allá ya lo fui a leer esto es lo que tengo y yo quiero tener modboost SP no puedo en la serie A no puedo tengo que tenerlo en la serie B entonces miren si yo vengo acá y me cambio y me cambio ahora me cambio es a la serie B digo que no guardemos si me cambio a la serie B observen todo esto está idéntico normal pero miremos acá voy a ver el canal 1 ¿qué ven ustedes de diferente? ¿qué ven? usando otros protocolos modboost SP exactamente está apareció el DNP3 que no estaba apareció modboost SP ok y aparecen hasta unas opciones de poder inhabilitar el Ethernet IP y esto por eso les digo esto que dice aquí no falla cuando dice que en serie B habilito esto aquí habilité hasta el DNP3 over IP ahí lo decía el modboost SP entonces esto nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer y aquí estamos viendo que se habilitan estos son librerías finalmente o sea esto es un bloque de programas ya he hecho estos son librerías que se están habilitando en una revisión o en otra acá le llaman es en una serie o en la otra entonces bueno por eso esa tablita que les coloqué aquí para los que tienen equipos de Alambrale especialmente la familia Micrologis esto es aterrizarse todo full a la familia Micrologis qué se puede hacer y qué no se puede hacer por ningún lado tiene la dirección física por ningún lado la tiene no está yo voy a tomar de todas maneras una foto no quisiera hacer es como un video vamos a hacer como un video usted me dice si ven yo me conecto y miro entonces lo que voy a hacer es mostrarles que voy aquí a settings o a configuraciones avanzadas y aquí hay una opción que se llama ANET CONFG o sea aquí se llama ANET CFG o sea las configuraciones de Ethernet ese ANET significa Ethernet ¿listo? entro miren ahí ya tengo una dirección IP y esta dirección IP vamos a ver si nos da mejor luz aquí esta dirección IP es en concreto no dirección IP no la dirección física 00 F7 30 12 16 esta es la dirección física ¿dónde la encontré? aquí lo está diciendo MAC es la IP o sea la MAC o la dirección física es estos seis octetos de aquí y la dirección IP está vacía no tiene dirección IP este equipo no tiene asignada dirección IP yo tengo que asignarle una dirección IP no lo tiene asignado yo voy a ir a un servicio que tenemos aquí dentro de la suite de Roswell y está en este apartado que se llama bootTP DHCP Server ¿listo? profesor disculpe una preguntita ¿ahí también le puedo asignar la dirección IP o qué? pues para allá voy hijo voy a asignarle la dirección IP porque no tiene dirección IP si ven ustedes que no tiene dirección IP ¿no? entonces voy a hacer esto voy a abrir esta aplicación y esta aplicación lo que va a hacer es empezar a hacer un escaneo por la red ¿sí? y evidentemente de los equipos que estén allí soportando este protocolo ya sea bootTP o DHCP pues yo lo que voy a hacer es identificarlos los voy a identificar quitemos esto de acá no está pasando nada allí es porque yo no tengo conectado el cable al Micrology sino al S7200 ahora ahí lo voy a conectar ahí lo estoy conectando y observen que empieza el bootTP empieza a hacer un scan y me encuentra una dirección física esta dirección física 0000F73 pues es la que la que estábamos viendo ahora es la dirección física del PLC esta que estamos viendo ahora ¿sí? es esta 0000F es esta dirección física esa es la dirección física entonces yo sé que esto que él está encontrando allí es ese PLC yo también sé que mi dirección IP es 192.168.1.10 para el computador entonces ¿yo qué tengo que hacer? voy a colocar una dirección IP que esté en el mismo segmento de red de mi computador para poderme enlazar entonces simplemente aquí selecciono esa dirección MAC y vamos a poner la dirección IP 192.168 yo tengo la 1 ¿qué? la 1.10 vamos a poner aquí la 1 100 por ejemplo la 1.100 le digo ok y él aquí me está mostrando relation leads es la lista entre las relaciones que hay entre dirección MAC y entre dirección IP esto ya quedó creado y ahora sí si yo llego ok aquí vamos a esperar que la tome entonces aquí ya miren lo que dice el status aquí está en el status lo que está ocurriendo cuando él lo haga cuando haga la asignación aquí en el status me lo va a decir él ya me dijo que envió la dirección IP al equipo ahí está la dirección IP al equipo es decir ¿cuál dirección IP al equipo? pues a este IP a este equipo que tiene la dirección a este equipo que tiene la dirección MAC 000F ya le asignó esta dirección IP vamos a mirar aquí observen que aquí está la dirección IP 192.168.1.100 ya la asignó después de que esto estaba vacío ya la asignó a Gracias por ver el video